hola buenas soy Wolf666 de la escuadrón alas de acero y bueno vamos a comenzar haciendo el encendido del mustang de dcs el procedimiento de encendido y el taxi bueno pues empezamos activando el circuito eléctrico generador luces muy bien, una vez que tenemos ya las luces miramos aquí los flaps y miramos la entrada de aire frío y aire caliente al motor al carburador lo desplazamos hacia adelante y los flaps los ponemos arriba muy bien el trim del rudder del timón lo desplazamos 5 grados a la derecha para el rodaje vale y el trim del timón de profundidad lo dejamos de momento nivelado más o menos ahí el del ailerón no lo tocamos muy bien pues una vez encendido el circuito eléctrico encendemos la radio canal A ponemos accionamos bomba de combustible magnetos encendemos el fuel booster quitamos el caperuzo al starter y primamos el avión lo primero durante unos segundos muy bien con eso basta soltamos adelantamos un poco la palanca del throttle el paso del hielice le dejamos al mínimo y teniendo la tecla M del teclado a mano encendemos el starter la M controla la mezcla encendemos el starter y la vez que coge revolutivo el hielice metemos la mezcla motor encendido bajamos el caperuzo muy bien vemos como los flaps se van nivelando y nos dirigimos a pista antes de nada antes de nada quitar el blocaje del horizonte en su gusto el día de revoluciones lo ponemos a la mitad más o menos sin prisa vamos hacia la pista principal con toques del freno el Mustang tiene un freno para cada pedal para cada rueda no hay problema con la rueda de cola no nos va a dar mucho la lata ya estamos llegando ya estamos llegando estamos en posición ya, cerramos la carlinga carlinga cerrada, muy bien, ahora ponemos el rudder el trim del rudder del timón, ahí, nivelado, subo es el paso hélice a tope de revoluciones y comencemos a rodar ponemos el trim de profundidad un poco morro pesado, ahí más o menos y el mustang solo se levanta vale, aire, tren arriba y lo tenemos bajamos throttle, revoluciones, a 2500 eso es y ya está, pues eso es todo pues hasta el próximo vídeo y un abrazo a todos